Aplausos 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 No, todo no empieza Va a empezar a las 7 y media Paula, a que hora se empieza? A que hora se empieza? A que hora se empieza? Creo que a las 7 y media decían ahí Dice a las 7 y media Pero están saliendo Pero dice que ya están saliendo ¿No vas a venir? Aplausos Sí Y hoy ya tiene aquí los boletos Aplausos Aplausos